Y ahora nos vamos a Soledad, en Atlántico, porque la restauración de una imagen religiosa terminó causando polémica. El santo quedó, ojo, según los feligreses, con exceso de maquillaje y las facciones se ven femeninas. Y escucho aquí los comentarios en mesa. Tan pronto abrió la iglesia, llegaron los soledeños, pero no precisamente a rezar ni a celebrar la Eucaristía. El motivo de la romería era mirar a San Antonio. Bueno, es en realidad un fenómeno muy característico de nuestra cultura caribe y macondiana. Según los fieles religiosos, la imagen se ve poco masculina. Solo saben los curas de que ese de San Antonio que restauraron ahora no es igual, no es el mismo. Entonces la gente está indignada contra esa restauración. Que le pongan un arete, le pongan aquí una colita, la colita que le usan los coletos, un tatuaje. La iglesia fue la encargada de la restauración de la imagen que tiene cerca de 200 años. Ahora la Secretaría de Cultura del municipio tomará las riendas. Poder establecer una ruta para entender cuál fue el proceso de intervención. Y una vez identificado este proceso, poder realizar un diagnóstico y revisar la posibilidad de intervenir nuevamente el santo. El pueblo está dividido. Mientras unos piensan que esta restauración le da un aire de libertad, otros aseguran que se debe volver a intervenir la imagen de San Antonio de Padua y devolverle su anterior aspecto. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Muy femenino, no tan femenino? Tiene la boca pintadísima. ¿Restauración fallida? ¿Pero a ustedes les sorprende? El arte religioso tiende a poner las figuras masculinas muy afeminadas. Mucho más, pero yo nunca había visto tan afeminadas. No, pero vea, los angelitos son unas angelitas, ¿o no? La mayoría de los angelitos. Voy a llegar a mirar a los angelitos. Y lo que sí me sorprende, a mí no me sorprende que tenga, digamos, falta de rasgos baroniles, me sorprende las cejas depiladas a lo Cristiano Ronaldo. Sí, sí, sí. Eso sí es absolutamente insólito. Ya muy delgaditas, ya muy depiladas. A mí me sorprende las cejas y también el colorete, ¿no? Tiene mucho rubor también. Pero en este mundo ya es mentalidad abierta, ya también. Y los comentarios, ¿no les sorprende el acento costeño? Ah, no, divertidísimo. La cultura costeña, el machismo, de todo eso. ¿Se dice colorete o labial? Las dos. Las dos. Colorete es un poquito más. Ya saben más que uno. No, pero sabe que hace rato no había la palabra colorete. Pues ahí estaba la nota curiosa de cierre del entretenimiento. Sí, también podríamos decir lo que es entretenimiento. Y vamos a ver qué pasa entonces con esta restauración fallida del San Antonio.